Lluvias en la ciudad de Santiago de Cali esta tarde del lunes 10 de junio de 20 de julio Así lo voy a decir y te voy para un minutero Lluve pues en la ciudad de Cali, lluvio fuerte unos 10 minutos y ya me ha armado, está apenas brisando Una tarde hermosísima, lluvia en la ciudad de Santiago de Cali a pesar de la lucha Sigue la niña allá, jugando en la playa Una tarde hermosa en la ciudad de Santiago de Cali a pesar de la lucha Sigue en tele, pero desde el canal de televisión acá en la ciudad de Santiago de Cali Me ha gustado este video si me siento padre Gracias por ver el video